Anuncia el municipio de Aguascalientes la realización de manera permanente de operativos para atender las denuncias que hace la ciudadanía por el exceso de ruido en viviendas y establecimientos comerciales. Cecilia López Ortiz, jefa de la Oficina Ejecutiva de la Presidenta Municipal, dio a conocer que gracias al programa 4x4 que puso en marcha la alcaldesa Tere Jiménez hace unos meses, se han fortalecido estos operativos atendiendo un mayor número de denuncias. Oficina Ejecutiva está coordinando los recorridos en varias colonias para darle atención a los reportes de los ciudadanos por exceso de ruido, en coordinación con Secretaría de Ayuntamiento a través de la Dirección de Reglamentos y Justicia Municipal, Coordinación de Delegaciones y la Secretaría de Seguridad Pública. Señaló que además de verificar los niveles de ruido en estos recorridos nocturnos que realiza el municipio, se sensibiliza a los ciudadanos para que se queden en casa, no organicen reuniones sociales por la difícil situación sanitaria que estamos viviendo y que respeten la sana convivencia vecinal, además de que se apeguen a las medidas preventivas que marcan las autoridades de salud. Dio a conocer que hasta el momento se han realizado recorridos por colonias como Pilar Blanco, Insurgentes, Vicente Guerrero, Morelos, Infonavit Morelos y en comunidades como Norias de Paso Hondo. López Ortiz apuntó que se continuará trabajando y colaborando de manera coordinada para lograr el objetivo de concientizar y orientar a la población acerca de las quejas por el exceso de ruido, las cuales cada vez son más recurrentes por parte de los vecinos. Para cualquier reporte de este tipo, usted puede comunicarse a la línea 072, así como en el teléfono 449-918-1280 o en el WhatsApp 449-257-7049. Para hacer conciencia con los ciudadanos de evitar reuniones con exceso de ruido. Decirles lo importante que es entre vecinos tener una sana convivencia y el respeto mutuo. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.